banderitas colombianas chiquititas y entonces a mí eso del colombianismo se me viene y comencé a llorar y y yo iba a empezar a tocar con fiesta en corraleja me tocaba esa con eso iba a empezar y debe tanta bandera y empecé de juez yo me la sé es el himno oye ese himno me la cogí pero lo bonito de esto es que yo nunca había oído el himno de estados unidos y como dios existe y por algo mis padres me pusieron alfredo de jesús y dije yo ahora en honor al país de la democracia en el mundo estados unidos de américa que hoy nos recibe aquí unos cuantos compases del himno de estados unidos y los toque 24 compases y ahorita yo no me acuerdo qué pasó dios existe o sea usted ese día lo tocó así improvisado sin acordarse le digo que ahora no me acuerdo y los policías se llaman la guardia segurita y común si de security policemen me cargaron me aplaudieron a los 15 días voy a venezuela la tierra de vicente fernández oye y debuto allí en una carpa donde habían como 10 mil personas colombianos venezolanos pero no, ta 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 y cuando antes de empezar me acordé que yo desde pequeño pasaba en venezuela con los pequeños vallenatos y entonces quise hacer lo mismo o sea la misma gracia que había hecho y ya había hecho ya y arranco y todo el mundo aplaudió, el pueblo lo tomó lo tomaron bien respetuosamente pasa que en venezuela siempre había ese problema de cuando manda copay hay que ser copayano y cuando adeco hay que ser adeco ahora hay que ser hecha vista bueno, resulta que no dejó entrar a unos poderosos políticos del partido de gobierno justo que llegó en ese momento yo estaba tocando que ellos para desquitarse con el tipo que no lo dejó entrar el dueño del espectáculo hablaron por todos los periódicos, el panorama de Maracaibo, últimas noticias que Alfredo Gutiérrez había tocado el himno de Venezuela que incumbe en vallenato que la gente no había bailado que habían quemado banderas o sea lo volvió pues chiscuca resumen, toca el siguiente día y en el tercer concierto me fueron a buscar al hotel me levantaron a planazo la policía política de allá los que no saben planazo traduzco es este es el machete el machete tiene una parte entonces lana y tal entonces me decían me ponían en el suelo a hacer cuchillo y decían venezolano, colombiano coño madre, cantadillo cantadillo y me ponían así cuando subía ¡PRA! cuando subía ¡PRA! pero hiciste ejercicio Alfredo hice ejercicio y te cogían oye y lo peor de todo es que me llevo a una cárcel allá ahí fue donde yo supe conocí que el colombiano siempre fue maltratado allá me pusieron donde ponían los colombianos los ponían aparte ahí me pusieron a mí ellos no tenían ninguna casa de servicios cuando yo dormía ¿sabe? que el estiércol produce un gusano y donde yo dormí tratando de dormir veía que se me bucean los gusanitos de estiércol por aquí sí, ahí es por ahí sí, sí y lo peor y ahí fue cuando me di cuenta todo gráfico que había mucha gente colombiano que tenía su pasaporte con sus papeles pero porque eran colombianos se los rompían concha le vale y a mí me pusieron como para exhibir un espécime abajo del piso donde yo estaba era la el cuarto donde encerraban los maricas entonces me pusieron a mí desnudo a bañarme a las 5 de la mañana y con agua helada delante de los maricas pero tuve la suerte que todo el mundo me trató bien los maricas me respetaron y bueno como yo los respeto a ellos son gente que hay que respetarlos porque son hijos de ellos tienen sus derechos este bueno y ese fue y ahí fue donde te ahí fue donde yo vine ahí te pusieron las tapas moradas ahí fue donde yo vine que en esa época el doctor Julio César Turbay que era el presidente tomó como muy de Colombia cerraron las fronteras y todo carro que pasaba que llegaba a Colombia con placa venezolana la gente dolía de Colombia quemaban esos carros entonces ahí fue cuando yo compuse esto con las tapas moradas me mandaron pa'ca con las tapas moradas me mandaron pa'ca ahí apunté machete que le dieron allá maestro eh eh